El consejero de Innovación, Francisco Martín, y el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, han revisado el estado de la colaboración de ambos organismos y se han comprometido a reforzar sus lazos en la nueva legislatura, en una reunión mantenida en el despacho de Martín. Hemos repasado también, porque es muy importante, todo lo relativo a la interacción entre la consejería y la universidad en aquellos institutos de investigación donde ambos participan, en especial en el caso del Instituto de Hidraulica, así como también el Instituto de Biomecin y Biotecnología, en el cual Soderkamp participa de forma efectiva. Hemos también repasado y estamos de acuerdo en la necesidad de reforzar el papel de Soderkamp como un agente que facilite y que potencie esa relación entre Universidad de Cantabria y Consejería Industria. Y finalmente también hemos constatado todo lo que se está llevando a cabo en la consejería, en el campo del emprendimiento, en colaboración, digamos, y estamos contando con el apoyo cuando procede del CISE, del Centro Literacional Santander Emprendimiento. Por su parte, el consejero ha destacado el valor de la Universidad de Cantabria en el contexto regional de innovación. Seguimos pensando, no hemos pensado siempre, seguimos pensando que la universidad es la gran herramienta de innovación a nivel regional, que la cultura universitaria poco a poco va percolando en el día a día empresarial y que el principal proveedor a día de hoy de innovación regional es la universidad y por lo tanto es nuestro gran motor en innovación. No se puede pensar en investigación e innovación sin pensar directamente en la universidad. No se puede pensar en potenciar los centros de excelencia, los institutos que tienen la Universidad de Cantabria, sin pensar en que Soderkamp eche una mano. No se puede pensar en la empleabilidad sin que las empresas y la universidad se pongan de acuerdo en ciclos formativos. No se puede pensar en orientar el empleo sin que sepamos cuáles son las necesidades de las empresas. Es decir, hay infinidad de aspectos en los que la universidad y la consejería y sus herramientas colaboran y van a seguir colaborando.